Hoy es un día especial para los amantes del deporte, en concreto del fútbol. Al otro lado de la línea, tengo al futbolista de moda, Cristian O'Rolando. Hola Cristian, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, muy alegre. La enfermedad fue una gripe, pero ya estoy recuperado. ¿Vas a jugar el domingo? Sí, el médico dice que puedo jugar. ¡Estupendo! ¿A tus seguidores les interesa saber cómo es el día a día de una persona como tú? Pues por la mañana me levanto a las 7. Voy al baño y me ducho. Me visto y salgo de casa conduciendo mi Ferrari hasta un bar donde desayuno con algunos de mis compañeros del equipo. Luego tenemos dos horas de entrenamiento en el campo de fútbol, de 10 a 12. Y después salgo hacia el centro de la ciudad para comer con mi novia en un restaurante de lujo. Por la tarde nos toca una hora de gimnasio y después una sesión de masaje. Luego por la noche ceno en casa con mi novia. Vemos las noticias en la tele y nos vamos a dormir porque al día siguiente me levanto temprano. El domingo tenéis un partido importante. ¡Mucha suerte y muchas gracias por la entrevista! De nada. Un placer hablar contigo, loco.